Pues si, entonces yo siento, pienso, o sea, si están los coeficientes del cerebro y todas las cosas que algunos son más elevaditos, otros más bajos, pero yo creo que si nos vamos aquí en general todos tenemos una cabeza para pensar, ninguno de nosotros tenemos incapacidad para aprendizaje como por ejemplo la llane o felipín, digamos que hasta ellos son más inteligentes que nosotros pero aquí todos tenemos una cabeza con la que razonamos, yo creo, todos, todos, alguien que diga no, yo estoy loco, nadie, todos tenemos un cerebro, sabemos pensar, entonces depende, lo que si cambia en cada persona es la manera como pensamos y como vemos las cosas, eso si cambia en cada persona, pero, pero fíjese que hay un, hay un, un, este, creo que era filósofo o alguien que dijo denme a un niño y yo haré con él lo que yo quiera que sea, prácticamente está diciendo que cualquier niño puede aprender lo que le inculquen, lo que le diga, o sea, si te agarra por ejemplo a vos un, un químico, una persona que, 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 que sepa de la química o un científico y tiene un niño y dice yo voy a instruir a este niño desde pequeño y yo voy a llegar a ser un gran científico y desde pequeño, desde los cinco años te empieza a inculcar sobre la ciencia de, digamos, qué sé yo, un biólogo o cualquier cosa y te, te piensa enseñar, 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 por muy bruto que sea de un niño de cinco años pero va a aprender, después aprenden a hacer pociones, entonces, como digo, si existen los coeficientes de que hay una persona más capacitada que otra que le funciona mal la cabeza, si, si existe eso, pero, pero, pero así en general, así como estamos hablando de todo lo que estamos acá, si nos hubieran agarrado de los cinco años y decir vaya, te voy a instruir, te voy a enseñar, te voy a, te voy a capacitar para, para que seas alguien, pero que te agarren así, te aseguro que, que si hubieran dicho, vas a ser astronauta, fueras astronauta, porque te hubieran inculcado y te hubieran enseñado eso, lo que te quiero decir es que todos tenemos la capacidad, todos tenemos la capacidad, ajá, no es desarrollado porque nosotros mismos nos hemos estancado porque no hemos tenido tal vez las oportunidades, porque por ejemplo la peli le hubiera gustado, ahora, haber estudiado, don Pei, vean lo que me sirvió mucho, pero lastimosamente hubo, no, no tenían que escoger, ajá, me la pusieron así, son vos o es aquel, a Itaca, me fui atrás yo y los demás, ajá, porque por lo menos me tuvieron que sacar a mí a la ECA de la escuela por darle el estudio a huesos y a punta, ajá, así que no fue decisión mía, porque si yo hubiese querido, hubiera podido estudiar, pues sí, y quizás tal vez no fuera tan, no, es que Pei tampoco es así como, 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 como chuga, por ejemplo, bruto, o sea, creo que un poquito más que chuga, sí, sí, exacto, exacto, hijo, pero vos estudiaste hasta, hasta, hasta Gustavo, porque vos no quisiste seguir estudiando uno más, ahora me une, yo es el Lago, oiga, 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 cinco y uno, veinticinco, siete y otro, cinco y cinco, nove por nueve, siete, catorce, veintiuno, veintiocho, treinta y cinco, cuarenta y dos, ¿eh? ¡Oiga, bien! Vale, ahí de, ¿no, también? entonces, entonces, vaya, en el caso de Pei, quiso haber tenido la oportunidad, no a tú, en el caso de muchos de ustedes, tuvieron la oportunidad y la dejaron ir, la desperdiciaron entonces yo soy inteligente y si es inteligente la bicha porque no al estudio que tiene para que tiene pues si no es tan bruta bruta ahora entonces pero quién se lo es la escuela ella tiene se aprovechó su futuro ella porque a veces uno pues sí porque obviamente es más entretenido ahí estamos hablando de entretenimiento estamos hablando del entretenimiento te entretiene más el teléfono y a vos que te arruinó el teléfono por qué porque te retuvo el teléfono más que la escuela te llamaba más la atención el teléfono que la escuela entonces eso es lo que estábamos hablando si vos hubiera seguido estudiando y el teléfono lo hubiera ocupado para buscar las tareas para buscar información para si algo no lo entendía en la clase en internet lo usaba el teléfono estaba para averiguar lo que no habías entendido hasta la franklin te dijo bruta ya güey así de que así de que así de que jenny vos tenés una hija de 12 años en que le podéis inculcar la poder instruir la poder hacer quien vos querás que sea hace poco que fuimos a la ayuda ya el almendro hubo una señora que anda anda tres niñas entonces ya le habían dado lo que le íbamos a dar para llegó una viejita que iba siempre les da comida entonces vino la señora y mandaba a los niños siempre a las niñas siempre a pedir y ya tenía las tres niñas ya tenían lo que se les dio entonces vino la viejita así como mi abuela calde se vea no sólo que el pelo pintado con pantalón y todo bien arreglado y le dijo señora por favor le dije si ya le dieron a su niña le dijo no haga eso de mandarla a pedir otra vez sabe por qué le dije porque los niños van creciendo van ahorrando el ejemplo de uno de padres y ellos lo que van a hacer después es siempre andar mintiendo de que no les han dado y ya ya tienen las cosas vino la señora y se enojo y es que no le han dado les voy a todavía en adelantar a dar las cosas segura que no le han dado señora le dijo pero la viejita si algo no ha dado bien ya le dieron entonces váyase para para un hágase para un lado le digo y no le ande dando mentiras a sus hijos que andan mintiendo porque los niños desde pequeños van agarrando eso de que andar mintiendo entonces si lo este serie lleva fíjate serie lleva y digo yo tienes razón esta viejita porque yo me quedé estaba así a la parte de llama tiene razón está bien y está dije yo los hijos agarran el ejemplo de nuestros padres los padres de nosotros los padres sí pero como decimos no es que estamos hablando cuando es que sí sí pero pero como como digo yo cada quien hace o sea su cabeza le piensa como que seguir y que no seguir pero 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 lo que lo que dice la gente tiene razón o sea los hijos más si no van a la escuela por ejemplo la m la prima mía ella como no era de como no es de malcriada y los hijos nunca fueron no por eso he dicho yo porque todos tenemos una cabeza un cerebro para 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 asimilar las cosas y para pensar vos no pensás así pero qué tal la melisa dice bueno si mi mamá me dice mamá me enseña a mentir yo voy a mentir y vos decís mi mamá miente y eso no es bueno yo no voy a aprender y no lo aprendes porque cada quien piensa diferente y asimila las cosas de la vida diferente exacto o sea las probabilidades las probabilidades de que un hijo aprenda lo que un padre hace yo creo que andan por el 70 por ciento más o menos porque dice un hijo si mi papá mi mamá lo hace eso significa que está correcto cuando a un hijo se le permite bueno así como los padres va que ya trae cualquier cosita por ejemplo ha agarrado ajá exacto exacto pero si vos llegas algo robado y le decís hijo de dónde lo sacó es que lo agarré de allá porque le había caído a no sé quién y te dan una buena de aquellas que se llama las cosas están corrigiendo pero si hay otros papás que le dicen no está bueno hija ajá igual la historia de a veces yo los pedacitos de juguetes así me pegaban una y vaya a dejarlo donde lo halló allá a mí iba yo con la lampena o déjalo a dejarlo donde lo halló igual es la historia de Garza que te baja las piedras bueno porque ahí está como yo yo sé que he cometido así ya lo que yo lo que yo hice ahí depende de uno porque yo te iba enseñando eso por eso así como yo vaya yo o sea mi mamá me no es así va y yo hago otros consejos que o sea no son yo me aconseja para bien va yo me aconseja para bien pero si yo no los hago yo quiero ser otra persona porque la verdad de las cosas que yo tengo es lo mismo de cuando uno lo corrió en pequeño porque fíjese que aquel día sucedió algo ahí en la casa le estaba contando de la gente aquel día en la tercera que estamos hablando de eso mismo y le digo que un día estaba la Sofi de renuente que no quería hacer las paredes y como la mamá es un poco medio altahueta entonces hizo el mate ella que estaba hablando conmigo me decía mire Dios la Sofi no quería hacer las paredes y la bichita dice que yo lo le quedaba viendo y dice que ah ya va a venir usted me dijo pero ella estaba haciendo, simulando simulando que estaba hablando conmigo ya va a venir usted para regañarla ah va entonces aquí me espero mi amor me dijo ella así todavía pero simulando que estaba hablando conmigo y ella no sabía, ella no sabía envidiosa y ella no sabía que yo iba en ese momento para la casa solo a cambiarme mamá porque teníamos que regresar a la sede o sea coincidencia y donde la Sofi me iba a hablar donde mi papá sale para adentro a traer el maletín mira y lo sacó y dijo a ver al cuaderno y me dice miren y ya me contó ella y me le paro enfrente yo y le digo niña usted ya no quiere estudiar niña porque si no quiere estudiar ahí está la pila y está los trastes agarre ropa y se pone a hacer lo que tenga que hacer lo que sea desde la casa porque usted no va a estar en el teléfono de niña linda y ella me dice no me dice va a estudiar quiero esa tarea bien hecha le digo cuando yo regrese le voy a venir a revisar el cuaderno en la noche que volví a regresar ella me llevó el cuaderno y bien bonito me había hecho los números bien bonitos pero que tal yo hubiera llegado deja la voz que la niña disfrute que la niña le sabe eso está también en uno de padres la gente está en uno de padres ustedes le creen a esa pey ustedes le creen a esa pey es que como estas almas los han dejado como mencionaste a tu esposa está de celoso las dos le ponen a brinco vaya entonces es que tan feo mi amor te dice la pobre te voy a repetir lo mismo y voy a que gran peña y abajo no mi amor no les digo jajaja 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 nosotros no los tratamos de mi amor ah no si ustedes lo van a como ajo como ajo a los que van abren la puerta del lugar vaya vaya jajaja jajaja vamonos ya estuvo no digamos que pasamos en ese video que pasa ella en ese video y lo ves y vos re bonito que no me tocas asi llevan ay que bonito ayer que fuimos donde mi abuela ayer que le ha ido ayer que le ha ido ayer que le ha ido si ya se fue hombre mande a traer no que ya habia venido no la melisa no la ah fue traer ayer que fuimos donde mi abuela mande a traer pucusa entonces mi abuela estuvo ahi aconsejando a la melisa va a llorar va a llorar ajaj asi me dijo y entonces vino la melisa y se puso asi ah porque a usted le mando mensaje tambien ajaj y se puso la melisa y iba a llorar y todo vino mi abuela y la aconsejo bien bonito entonces le dijo cuando tu mamá no este o no quieres andar ahi donde ella ande ayer le dijo veniste para aca le dijo aqui me tenes a mi le dijo yo le dijo te voy a estar aconsejando y todo si a ella no le quieres contar las cosas y tambien le dije vaya asi como estas haciendo con el viejo calvo le digo que sabes que siempre te da consejo y si te da pena platicar asi cara a cara con el le dije mensajeale que no te cuesta y sabes que el siempre te ha aconsejado para alguien le dije si me dijo tiene razon y bien bonito estuvimos ahi hablando y todo y espero que lo que le dijimos se metan a la mente a mi si me gusta fíjense que lo que noté yo que la melisa bueno al menos al menos dice va porque ella si ha desahogado con mi abuela al menos dice no si tiene razon lo voy a hacer la diferencia de pero ajaj de otra persona pero ahora hay que ver si tambien si tambien agarra consejos porque porque ella ella por lo que demuestra que si va a agarrar los consejos no esta vieja todavia la puede gobernar porque el dia de que fuimos al almendro le dijo no vas y no vas le dijo y la vichita se toca pero nunca le faltó el camino no me hablo en la cabina si no me hablo pero pasemos a comer pululo de seis billos esto no van para allá nosotros pasemos tambien ah pues mejor me compras pollo ahi me hablo pero mientras toda la cabina venia yo tambien le hice caso una vez que me hizo bajadita cuando iba para ah 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 todavía le dice voy a venir más tarde le digo que voy a regresar puedo la barra le tengo que pedir mi abuela a ir al centro pedir permiso no le dice voy a ir al centro no le pide preveってci y cuando va como arroz le decís también vaya